Ey, ayer uno es pinto, mañana con Duki Valió con los aires, tirándonos groupies Me tío las billas, pesuti, pesuti Dando emisiones, tirándonos puties Dándole guagua, tu jeba en el cutie Los papos me paran, me piden el rooty Tú te crees traer por vender unos lookies Y ando con menores que son como chukies Para que sí, sí, hay que ser de menor Trabajamos como estranos, no me tomo vacaciones Fumo como jamaicrano, gamo y medio en todos mis blones Santa Riba del chanchito y ahora me subo en aviones Acá no existe el papito, aquí no existen pensiones En el estudio con VH estamos pegando canciones Yo me sigo tirando misiones En el estudio con Shoutie y Me sigo tirando misiones Estudio con John Jay, estar yo estoy haciendo hit Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ayer uno es punto, mañana con Duki Palo de Buenos Aires tirando unos groupies Metido la pilla, pesuti, pesuti Haciendo misiones, tirando unos puties Dándole guagua, tu jeba en el cutie Los pacos me paran, me piden los rooties Tu te trae tres pa' vender unos lookies Y a un beco menores que son como Chucky Moliendo unos gramos de girl cup cookie Pa' echarle un húmbron y sabor tutti frutti Yo siempre fui chita, nunca de la puta Dinero de calle y el suyo de albuki No es más frío que Vladimir Putin Haciendo canciones, mientras estamos pookies Ni digan la perro que me pegue el looking Que yo soy el nuevo, más powerful rookie Tocando, probando, firmando, también El Pablo Lombardo, tripeando, new way Arnillo, dudado, campera, calzado Bajando, gastando a miles, new way Los bobos, Miguel, es otro nivel Monsana, estilo, con la shishi game Muy suave, Miguel, mi rostro tatuado El diablo a mi lado, mi bando, mi ché Suena como quiero, grito al micro y esto es tú Pero yo estoy tumbando el club, tú no voy a esperar mi tour Refresco como siempre, más loco que nunca Hace poco yo hablo muy, hace tiempo no lo escucho Mi múnica pesa más que su carrera, 57 de oro tengo encima de la bolsera Mi corcito vale más que una palmera, usted no cobra eso ni compro supermeral Mi múnica pesa más que su carrera, 57 de oro tengo encima de la bolsera En el estudio con el bled, tanto humo que no ve Se lo para puente alto, el punto de la shishi game Ahora llego al fin de mes, no tengo tarjeta express Solo muevo el FD, plata negra, K-O-K En un Suzuki sin patentes, me escuchan parte de amante En la calle de Argentina, yo también tengo mi gente Un saludo pa' Pablito, pa' Black Father, pa' Alecano Pa' sorví que está en el punto, con los pibes y el Juliano En el estudio con BH, estamos pegando canciones Yo me sigo tirando misiones En el estudio con John Jay, este río estoy haciendo hits I don't give a fuck, my brother's hit and Lee En el estudio con BH, estamos pegando canciones Yo me sigo tirando misiones En el estudio con John Jay, este río estoy haciendo hits I don't give a fuck, my brother's hit and Lee Chandar Chandar